En la actualidad algunos matrimonios no se pueden dar el lujo de cuidar a sus hijos por ello recurren a una profesional o alguien que los pueda apoyar a proteger a sus pequeños, al menos eso esperan. Lamentablemente, cada vez se escuchan más casos en los que las niñeras lejos de cuidar a los bebés abusan de estos, física o sexualmente, pues son seres que no se pueden defender ni denunciar lo que les ocurre. Recientemente en la red social Weibo, un sitio chino similar a Facebook, se compartió un video en el que una mujer que estaba al cuidado de un bebé lo sacudía y después lo aventaba al sofá violentamente, lo que enfureció a los internautas. Un reportero de Xiaoxian Morning News se contactó con el internauta que publicó el video para conocer la identidad de la mujer y más información sobre el caso. El entrevistado señaló que el pequeño tiene solo 10 meses y que sus padres alquilaron una casa en Changsha, una ciudad en la provincia de Hunan, República Popular China, donde invitaron a los compañeros de la abuela del niño para que los ayudaran a cuidarlo. Tras ver las imágenes, los progenitores denunciaron a la agresora y compartieron el video en su perfil social, lo que generó la molestia de cientos de internautas que también escribieron a la cuenta de seguridad pública de Changsha. Aquí te dejamos el video captado por los padres del bebé violentado. Se sugiere la discreción del lector. Queremos saber tu opinión. Chau.